Música Bueno, mira, le acabo de comprar los moñitos Tiene dos variedades Este otro, el que le acabo de comprar Y luego tiene la cola Yo he acabado de comprar este y mirad Que bonito es el de ella Dice que tiene un tejado en el pelo pelito Pero a mi me cae en el pelo pelito Música